La voz de ternura La voz de ternura Por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Cuando te andará voy de este lado Y mi deseo no me deja descansar No me despierto y no me pongo a llorar No seguiré desde el lado y sin amor ¿Será bien que encontré? La voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar Con ella me enamoré Aunque nunca la conocí Sueño en su querer En su brazo quiero dormir Y supo cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír Por eso yo busco mi estrella A la luna quiero subir Porque voy de este lado Por esas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? Voy de este lado Y mi deseo no me deja descansar Porque respeto y no me pongo a llorar Yo seguiré desde el lado y sin amor 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 Gracias por ver el video.